Arrancamos con los 35 años de esta institución tan querida en nuestra ciudad y que tanta historia tiene, tantos talentos han salido de esta institución. Arrancamos hoy con un mural que un poquito simboliza todo lo que es IMEFA en nuestra ciudad. Todo el trabajo de tantos años, de tantas personas que han pasado por estas aulas, incluso en sus inicios que no era acá donde funcionaba. La verdad que es muy valioso todo el trabajo de todos estos años, todas las personas que han pasado por aquí. Y bueno, dejarlo plasmado en un mural con lo que eso significa. Hoy estaremos todo el día con esto y a partir de las 14 horas, hoy jueves, va a haber una clase abierta de tejido donde vamos a tejer cuadraditos para frazadas. Es como una actividad solidaria porque después esas frazadas van a estar donadas. Y mañana que es el día del aniversario, de 10 a 12 va a haber un ecocanje, siguiendo con esto que se viene trabajando desde el área de ambiente de Julio Sin Plástico. Vamos a estar recibiendo plástico de 10 a 12, botellas, todo lo que sea plástico. Y a cambio, bueno, la gente se va a poder llevar compost, plantas. Y en esta oportunidad sumamos también presentes hechos por los alumnos del taller de cerámica que vienen trabajando hace un tiempo en esto. Que eso es como un dato novedoso también porque los chicos con tanto esmero han estado trabajando en tutores para las plantas que la verdad han quedado hermosos. Así que bueno, esperamos a toda la comunidad de 10 a 12 que nos traiga su plástico y se lleve un presente. Y después, mañana también viernes, a partir de las 14 horas, vamos a estar con una bicicleteada por las calles de nuestra ciudad, donde invitamos a toda la familia. Y después volveremos a la institución a hacer una merienda, juegos, chocolate caliente. Bueno, están todos invitados, se han sumado los distintos espacios culturales municipales. El museo está contando los 35 años de historia de esta institución. Así que también en el museo hoy va a estar expuesto todo lo que es los 35 años de historia. Y bueno, mañana lo vamos a poder disfrutar esa muestra también acá en este espacio. ¿Estas personas son todas aquí de la ciudad de Crespo o que están haciendo el mural? Son todos docentes de la institución, de los distintos espacios. La verdad eso es para destacar el trabajo que se hace. Recordemos que por IMEFA pasan actualmente más de 400 alumnos en los distintos talleres que hay, que hay más de 12 talleres. Así que semanalmente el trabajo tanto que se hace en cada disciplina, de contención, se siente en el espacio como propio. Y eso creo que a veces por ahí no se ve mucho, o no se sabe, no se conoce y es muy valioso, ¿no? Este compromiso que tienen nuestros docentes, nuestro personal, es para destacar. Y todos los que están pintando, bueno, hay personal de la estación, hay personal de IMEFA y profes, docentes que se sumaron. Ahora van a ornamentar bien de fiesta todo lo que es los alrededores de IMEFA. Así que bueno, dejo abierta la invitación para todas las familias. Todos tenemos de manera más o menos cercana alguna relación con IMEFA. Así que somos todos parte, ¿no?, de este festejo.